En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de Abril de Mejores Cafeteras para Expreso. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5. De Long In Expreso Gran Láctisima en 650B. Cafetera monodosis de cápsulas con depósito de leche compacto. 19 bares. 9 recetas. Apagado automático color negro. Su precio orientativo es de 309 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. 2éricos. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Top 4 Top 3 Astar Prima Cafetera Automática para Cappuccino La ATI Espresso U con tratamiento 1.5 L agua 300 ml depósito para leche 1.238 W Acero inoxidable Su precio orientativo es de 139 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Top 2 WMS Espresso U Maker Lumet Cafetera Expresso U Manual Presión 15 bares Espresso U Capuccino Regulado Capacidad 1.5 L Café molido o monodosis Con espumador de leche Acero inoxidable 1.400 W Su precio orientativo es de 231 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 puntos Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.